hola bien soy Keisha por ser de nuevo por acá siéntete super bienvenido a mi canal para el día de hoy vamos a preparar una receta de pancakes super básica para actualizar la que ya tenemos acá pero la anterior es a base de harina de trigo y de avena para esta ocasión vamos a hacer los 100% de gluten es decir sin trigo, avena, cebada, centeno y además veganos como todos los compartimos en este canal es decir sin ningún ingrediente de origen animal además vamos a preparar una salsa a base de moras que va a ser como una mermelada pero mucho más básica que puedes hacer con cualquier tipo de jugada de temporada o pesca favorita así que sin tanto preámbulo comencemos con el directo para comenzar con nuestra receta de pancakes vamos a tomar un bowl lo suficientemente amplio para mezclar todos nuestros ingredientes y un colador o tamizador lo primero que vamos a hacer es combinar los ingredientes secos en este caso vamos a hacer una premezcla libre de gluten que va a ser básica como ustedes saben pueden jugar mucho con estos ingredientes y la mía la que vamos a hacer para este vídeo va a ser a base de harina de garbanzos y harina de arroz en otro recipiente vamos a combinar los ingredientes líquidos y yo voy a estar utilizando agua como líquido pero también puedes ponerle leche vegetal la verdad es que a mí me gusta siempre utilizar el agua porque es lo que siempre tengo a mi alcance a mi disposición y la idea es que sea algo básico entonces ahora vamos a pasar a combinar esto con nuestros ingredientes secos y le vamos a ir poniendo poco a poco el resto de líquido que hemos reservado bueno listo así debe quedar nuestra mezcla y aquí la vamos a dar reposando más o menos por 15 minutos ya que esta mezcla de harinas tiende a absorber bastante líquido entonces importante como endulzante ya que esa parte no quedó grabada yo estoy utilizando panela molida pero ya ustedes saben que pueden agregarle azúcar o endulzantes líquidos incluso stevia y aparte ponerle los saborizantes que quieran entonces yo aquí le agregué solamente esencia de vainilla pero pueden ponerle canela cardamomo clavito todas esas cosas como saben esto es solamente una base miren como queda espesita la mezcla después de dejarla reposando ahora ya después de tener nuestra base de pancakes yo le voy a dar un toque personal que va a ser con unos cuantos trocitos o chimpinos de chocolate pero ya sabes que puedes ponerle nueces, semillas, frutas lo que quieras y ahora si estamos listos para irnos para el cerdo a fuego bajo vamos a poner nuestros pancakes en esta plancha pero la verdad es que muchas veces yo quiero hacer como algo súper rápido no quiero hacer como muchos pancakes y normalmente en mi casa lo que hago es que utilizo este y hago unos pancakes que me quedan mucho más gorditos o uso un molde mucho más grande y hago un solo pancake grande tipo torta vamos a ponerle un brochecito de aceite a la plancha cuando le hayan salido burbujitas y los bordes ya están encuajados los vamos a voltear y mientras nuestros pancakes terminan de estar listos vamos a preparar la salsa de moras que en verdad fue súper sencilla yo ya estoy haciendo de moras pero de aránganos también queda perfecta o de chubas y solamente es poner más o menos una taza de moras yo la tenía congelada pero fresca funciona súper bien le agregué 3 cucharadas de endulzante, en mi caso panela y un poquito de sal estoy esperando que se refresque para mezclarlas con semillitas de chía que da un aspecto como a mermelada pero la verdad es que si no tienen semillas de chía no pasa nada para yo ayudarle a espesar un poco más algunas veces lo que hago porque tampoco me gusta como abusar de los endulzantes para ayudarle a espesar es disolver en un cuarto taza de agua media cucharada de fécula de maíz y se la voy poniendo poco a poco y esta la voy a espesar y listo mi parte de favor que siempre es ponerle los toppings solamente le puse dos capas de salsa porque ajá, si no queda como muy empalagoso aquí puedes poner lo que más te guste yo le puse la salsita de mora un poco de salsa de chocolate que si no sabes hacerla arriba te voy a dejar la tarjeta donde la preparamos para que se le eches a todo lo que quieras y también hice como un mix de semillas que es coco, semillas de girasol y semillas de calabaza a mi puedes ponerle granola, fruta fresca estos son mis toppings favoritos y listo parece que se da como cayendo la salsa bueno y eso fue todo por hoy espero que te hayan encantado estos pancakes básicos super deliciosos y recargados de toppings que los hagas en tu casa, que tenemos que experimentar con ellos si te gustó este video no olvides suscribirte, comentar, compartir, darle like y nos vemos en un próximo video chao chao chao